Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Ciclido Almoloya o Vieja Regani. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común. Ciclido Almoloya, Mojarra Pinto. Nombre científico. Vieja Regani, Miller, 1974. Clasificación. Orden. Perciformes, Familia. Ciclidare, Subfamilia. Ciclas o Matinare, Biotopo. Ríos parcialmente profundos y de corriente lenta con poca vegetación. Distribución. Se encuentra en parte del Istmo de Tehuantepec, concretamente en el río Almoloya, Oaxaca, México. Esperanza de vida. Sin datos. Forma. Cuerpo comprimido lateralmente, con la cabeza de forma convexa y boca pequeña en relación a su cuerpo. Posee la aleta caudal con forma redondeada a ligeramente truncada. Coloración. El color base del cuerpo es verde metálico intenso, con las aletas con terminaciones rojas, el iris de los ojos es de color amarillo, presenta dos puntos oscuros en los costados del pez. Tamaño. 37 cm. Diferencias sexuales. Los machos son más grandes que las hembras y poseen una mayor coloración. Los machos desarrollan una jiba frontal de la que las hembras carecen. Acuario. A partir de 200 litros para una pareja. Temperatura. Entre 24 o 28 grados. Agua. pH entre 7, 0, 7, 6, GH entre 5 o, 15 de GH. Decoración. A base de piedras, raíces y troncos formando refugios y escondites. Alimentación. Omnívodo. Acepta todo tipo de alimentos comerciales, vivos y congelados. No se debe de olvidar una alimentación de base vegetal, espirulina, lechuga, guisantes cocidos, etc. Comportamiento. Se trata de un acíclido bastante pacífico, aunque bastante intolerante con sus congéneres. Reproducción. Los huevos son puestos por la hembras y fertilizados por el macho en el sustrato, después de 3 a 4 días dependiendo de la temperatura del agua los huevos eclosionan. Los padres moverán a los alevines a un hoyo que habrán hecho en el sustrato, donde los dejarán hasta que naden libremente, una vez llegada la libre natación los alimentaremos con artemía salina recién eclosionada. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlazar grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go hasta la próxima. ¡Gracias!